El Tai Chi ha sido incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Este arte marcial de siglos de antigüedad se ha convertido actualmente en una forma popular de ejercicio, tanto dentro como fuera de China. Varios estudios señalan que practicarlo tiene beneficios tanto físicos como mentales. Con la inclusión del Tai Chi, China tiene actualmente 42 elementos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial y ocupa el primer lugar en el mundo.